La gente de la Lima, España es un país de mierda Te voy a decir por qué, pero espero que me entienda Música de mierda, en todas las tiendas Reggaeton de puta, para no ver el duro Alguien somos la mera, somos lo más duro Seguimos dejando tu visado en el dinero Almería, si te dices, somos los primeros Almería, si te dices, somos la nueva era Millones de inmigrantes que venimos en Barcelona Te gusta como suena Diga lo que diga, tus palabras no me frenan Sabes que yo te tacho, sabes que te pareces Tú a mí estás aborracho, el capa Llevan dos años rapeando y ninguna rima se escapa Si quieres mirar mata, si quieres mirar mata Si quieres mirar mata, levántate y guarda Se detiene la rata Te muero, aquí nunca fallas y disparas En tu cara va a salir mil balas El bala, el bala, el bala El bala, el bala, el bala El bala, el bala Gracias.